Hola a todos, soy Tonson1viosLoreblogs y hoy voy a enseñar como ganar el evento de Heroes para conseguir el Bad.js de equipamiento y lo que hay que ir a Arcade Mode y nos te transportará aquí y ahora hay que ir donde está Identify Hand y se necesitan dos jugadores para que empiece la cuenta de agresiva y cuando ya llegue a cero ya nos te transportará al otro mapa donde está el evento y bueno voy a hacer un pequeño corte ok ya estoy en el mapa del evento y ahora lo que hay que hacer es escondernos de un superhéroe pues una chica o un chico de colores o cualquier cosa pues el superhéroe ese nos quiere encontrar bueno tiene que encontrar a todos los jugadores que están aquí y matarlos con un cuchillo y si nos mata ya perdemos o sea que hay que escondernos y también puedes ser el superhéroe que mata o sea que tienes que matar creo a todos los jugadores pero si matas a un inocente pues te baja la vida voy a intentar encontrar el superhéroe no ahí está bueno como veis ahí está el en mi caso el superhéroe es una chica que es de color rosa y bueno me tengo que esconder de ella para que no me mate o sea que así ahí es como es el superhéroe un traje así y también para escondernos podemos encontrar personas que son o sea ciudadanos que son iguales que que nosotros conquistamos para que se confunda y mate al otro en vez de nosotros ok quedan como 20 segundos y después de los 4 minutos ya habrás ya haber ganado el evento o sea que tienes que seguir escondido y bueno ya solo quedan 8 segundos y ya habríamos ganado el evento y como ven ya ya nos han dado el premio y lo que nos ganamos fue el bat ese de de los increíbles y bueno os lo voy a enseñar como es bueno nuestro premio está en el equipamiento aquí pues como ven aquí está el bat este de los increíbles 2 y la verdad es que está muy chulo y bueno este ha sido el fin del vídeo espero que os haya gustado el vídeo darle un like si os ha gustado no olviden suscribirse a mi canal para no perderos ninguno de mis vídeos y no olviden comentar y compartir el vídeo bye hasta la próxima